Hola, mi nombre es Elia. Soy Francesa. Normalmente tomamos recetas saludables en ambos ingles y en español. Hoy voy a hablar con ustedes en inglés. Usualmente hacemos nuestras clases en inglés y en español. Hoy yo voy a hablar en español. Sabemos que a veces preparar recetas saludables es un reto. Pero compartimos recetas saludables y saludables. Pero ahora nosotros les vamos a mostrar una receta saludable y accesible. Hoy tenemos una ensalada de frijol negro. Esta es una receta de la Asociación Americana del Corazón. Y vamos a empezar con los frijoles. Y vamos a empezar con los frijoles. Es una lata de 15 onzas de frijol negro. Y vamos a agregar una lata de 15 onzas de elote. Tenemos una taza de chile campana y es lo que ustedes puedan tomar con sus dos manos. Tenemos dos cucharadas de cilantro. Y ya le está poniendo dos cucharadas porque le encanta el cilantro. Half cup of red onions. Whatever you hold with half one hand. Es media taza de cebolla morada. Lo que ustedes puedan tomar con su mano. Sometimes I just eyeball. Le pueden agregar un poquito más a veces. Very important. Garlic. I love garlic. Muy importante. Ajo. Me encanta el ajo. Es dos medias cucharadas hacen una cucharada de ajo. Y las vamos a revolver. Mixed really well. Vamos a revolver bastante bien. Ahora vamos a agregar una cucharada de aceite de olivo. Y dos cucharadas de vinagre de manzana. Mixed it again. Lo volvemos a revolver. Mezclar. And add lime. On top of the salad. Agregamos un poco de limón encima de la ensalada. Asegúrense de que las semillas no vayan en la ensalada. And our salad is ready. We add a healthy dressing. Y nuestra ensalada es lista. Está lista. Le agregamos un aderezo saludable. Estos son los ingredientes para nuestra ensalada. Para nuestro aderezo. Y lo ponemos a enfriar una hora antes para que esté más sabrosa. No, Ellie and I are going to try our salad. Ahora, Francis y yo vamos a probar nuestra ensalada. And we hope to see you in our upcoming classes. Y esperamos verlas en nuestras clases siguientes. This is good. Muy buena. Muy buena.